Música Me tanto llorar en mis penas que me ha chumado el tambor Me tanto de mis pesares moja la luna en su corazón Cántame una, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Música Ya no soy más que este parche, enciende al carnaval El millón de sus chileras, con voz de arena, volviendo a cantar Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Golpe más golpes se pasa, agua con la soledad Un turtumbo de la sangre, darte la siesta sobre la boca Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor Canta de luna, un cero cantor, luz de mi pecho, cosita y calor ¡Gracias!